¡Aplausos! Que te ruedas sin piedad ni pena Como una condena vienen hacia mí Lo intento y por más que lo intento No tengo remedio Por más que me alejo No sé ser sin ti Ruedan de forma desencaminada Contándote a gritos y así Porque si no puedo Ser sin ti Ser sin ti Ser sin ti Sin darme cuenta Sin hacer nada Sin que los quiera Así vienen a por mí Como el que ama Por más que me hagan así Rueda que te ruedas sin piedad ni pena Como una condena vienen hacia mí Lo intento y por más que lo intento No tengo remedio Por más que me alejo No sé ser sin ti Ruedan de forma desencaminada Contándote a gritos y así Porque si no puedo Ser sin ti Ser sin ti Ser sin ti Ruedan que ruedan como una condena Ruedan que ruedan como una condena Ruedan que ruedan como una condena Ser sin ti, ser sin ti, ser sin ti, ruedas que te ruedan como una condena, por más que lo intento no tengo remedio, por más que me alejo no sé ser sin ti. Ruedan de forma desencaminada, contándote a gritos y así porque sí, por más que lo intento no tengo remedio, por más que me alejo no sé ser sin ti. Ruedan de forma desencaminada, contándote a gritos y así porque sí, por más que lo intento no tengo remedio, por más que me alejo no sé ser sin ti. Ser sin ti Como el que ama sin más Ser sin ti Ser sin ti Ser sin ti Ser sin ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis cuentas Mira